¿Alguna vez cuando eras pequeño te sucedió que fuiste a clase sin hacer los deberes y justo el profesor te llamó a ti para corregir los ejercicios? Yo de muy pequeño era muy buen estudiante y siempre solía traer los deberes hechos de casa. Sin embargo, un día se formó la tormenta perfecta. Se me olvidó hacer un ejercicio del final de la página y la profesora justo me llamó a mí, adivina para qué, para corregir ese ejercicio. Con vergüenza tuve que admitir públicamente que no lo tenía hecho. Me sentó tan mal que me puse a llorar. Tenía solo 7 añitos de edad. Cuando no hacemos lo que debemos hacer, nos sienta mal. Aun si nadie más se diese cuenta, el hecho mismo de saber nosotros que hay un área en nuestra vida en la que estamos estancados o en la que no estamos bien, sin duda nos afecta. Sin embargo, cuando cumplimos con nuestras responsabilidades, dando lo mejor de nosotros, ahí hay tanta bendición. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de ciega es hijo que avergüenza. Querido amigo, hoy es el día de hacer lo correcto. A veces no nos apetece demasiado ponernos a trabajar, o ir al gimnasio, o leer la Biblia, pero luego sienta tan bien. Como te decía ayer, quiero invitarte a pasar a la acción. Sí, es la mejor forma de ser libre de la presión y de toda esa vergüenza. Ponte en movimiento. Vamos a orar. Señor, ayúdame para siempre estar atento a todas las cosas que me dices de hacer, Señor, y ayúdame para hacerlas sabiendo que son en el fondo una bendición para mí. No quiero volver a sentir la vergüenza de no haber hecho lo que tenía que hacer. Ayúdame a vencer toda procrastinación, toda confusión, y ayúdame a ver todo con tus ojos, Señor. Que pueda ver como todas mis actividades son para ti, que las pueda ver desde una nueva perspectiva para que te honre, Señor, a través de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, eres un milagro.